Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy, estamos en Ciudad de México, en la hermosa Ciudad de México Ya mero se acerca Día de Muertos Y vamos a ver, porque nos han dicho que está adornado la Ciudad de México Pues por el día, ¿no? Así que vamos a verlo, vamos a ir paseando por Reforma Vamos a ver qué nos encontramos y vamos a ver qué hacemos, la verdad Porque, como ya sabéis, nuestros vídeos no tienen plan No tenemos un guión específico Vamos improvisando y lo que surge Pero es lo bonito, ¿no? El ser natural, sí, pues, pasa de todo Ahí está, así que nada A ver qué pasa hoy, no lo sabemos ni nosotros Chicos, hemos visto ya en varios locales Como que adornan todo, pero muy Halloween O sea, como muy gringo O sea, no sé, ¿qué opinan ustedes? Con muchas calabazas y así, ¿verdad? Sí, con mucha tela de araña, así como muy Halloween, ¿no? ¿Y tú también hay otras? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque es todo un tema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de que, pues, al final aquí en México Se tome en algunos aspectos, en algunos lugares Algo más como Halloween, no tanto como Día de Muertos Dejadme en los comentarios Y yo ahora veo como 6, 7, 8 O sea, que todo para allá debe de estar impresionante Chicos, para la gente que todavía no se enteró Para Día de Muertos, o sea, para la noche Vamos a estar en Morelia Vamos a ir a Janitzio Vamos a pasarlo allí por primera vez Que el año pasado estaba cerrado Y fuimos a Sinsunsan, que es todo impresionante también Pero este año sí vamos a Janitzio Nos han dicho que por allí comemos muy rico seguro Así que dejadme en los comentarios también Que podamos comer por allí por Janitzio Porque tenemos ganas, la verdad, de llegar Los consejos siempre son los mejores Exacto, por favor, déjenmelo por ahí Chicos, no encontré el dato exacto de las plantas que se plantaron aquí en Reforma Pero encontré un dato que ponía La Ciudad de México producirá 5 millones de macetas de flor Para esta temporada de octubre y noviembre En los días de conmemoración del Día de Muertos Y pone Con lo que se espera una derrama económica de 117 millones de pesos Mamacita De acuerdo con todo Madre mía Pero que se incrementará la producción Ya que en 2021 se lograron generar 3 millones O sea, del año pasado este, 2 millones de plantas más Madre mía Cosechadas Qué auténtica locura Chicos, me acuerdo que el año pasado Cuando grabamos los de los mesicráneos y todo esto Aquí había un altar enorme O sea, podía subir todas las escaleras Si estaba todo decorado con flores Era un altar gigantesco O torcero natal es gigantesco Y este año no hay nada Hay un cartel ¿Qué pone? Una exposición el 25 de octubre Catrina Fé Igual hicieron en otro lado, no sé Es raro Buenas noticias Ya estábamos viendo muchos en Pasuche por ahí Pero este año hay como una experiencia Desde en Pasuche ahí enfrente Así que vamos a ver A ver qué nos depara El año pasado vimos una Pero era como de una colonia No era de Jean Paul Que había hecho como Una especie de representación de Día Muertos Así que vamos a ver esto Que por lo que parece es Victoria Y creo que Victoria es una cerveza Ajá Así que supongo No sé si es patrocinadora Y lo hizo el gobierno O fue la empresa Pero estoy viendo un chingo Desde en Pasuche allí Como un colibrí Sí Qué guay Ay, no había visto el colibrí Está enorme, ¿verdad? Está hermoso Vamos a ver Porque es enorme Tengo muchas ganas Y chicos, ahora acabamos de pasar Por un lugar en el que es legal Literal fumar motos ¿Qué piensan ustedes de estos lugares? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? Dejadlo en los comentarios Entiendo que haya opiniones divididas Pero quiero leeros A ver qué piensan Nos piden fotos los del coche incluso Ay, que se le puso en verde No, tú tienes que ir Ay, saldrás en el vídeo Qué lástima Justo se le puso en verde Ya veis, chicos Arriesgamos la vida Por nuestros suscriptores Ya estábamos en la acera Para que vean Para que vean Lo que los queremos Órale, órale Ay, aguas, aguas Peligroso esto, ¿eh? Sí, pero qué buena gente Que pararon Sí Ahora sí Vamos allá Pero si se puede entrar, ¿eh? Si no venimos a otra hora Sí, a huevo, a huevo A huevo Guau, mira el colibrí Vamos a comprar ahí en la entrada Hermoso, ¿eh? ¿Qué, colibrí? Somos ofrendas vivas Mira, es un espejo Es correcto Miren, chicos Qué chido esto, ¿eh? Que haya Victoria Haya sacado una cerveza Con extracto de zempasuchi Espectacular Saben también Quien sacó un mezcal Con extracto de zempasuchi O sea, con extracto no Pero destilado con zempasuchi Aldara y Alex y Santos Oponji Así que tienen el link En la descripción Para que puedan adquirirlo También tenemos uno De color naranja Que es reposado Y está muy rico Así que, pues, ahí os dejo El de zempasuchi Está destilado tres veces Con zempasuchi Con tejocote Y con mandarina Está espectacular Solo hay 60 litros Y jamás se va a volver a fabricar Así que, si quieren Ahí tienen el link Miren nada más Qué hermoso, ¿eh? No sé si sean reales No quiero tocar No, parecen de plástico Pero igual Es una locura Está hermosísimo La verdad Y el colibrí es una locura Ya Te dijeron si esto era de Victoria O era de... Le pregunté justamente esto Es de Victoria Ah, ok Y tiene un costo de 299 por persona Ah, bueno No está barato, ¿eh? No está barato Me dijo que es como un recorrido de una hora ¿Qué? En la que vas a ver zempasuchis Con olores o algo así Con aromas Me dijo Como los mejores panteones Hay salas para sacarse fotos Y pues no me quiso contar nada más Así que vamos a ver Qué nos depara aquí dentro Oye, ¿te diste cuenta? Mira, sacaron una cerveza Con extracto de zempasuche Pero donde esté el mezcal De Santos O'Folfe Con Aldara y Alex Ya Gracias Muchas gracias Ok Y les damos a entregar Unas cervezas Ay, qué rico Muchas gracias Están al tiempo Pero cuando lleguen al bar Ahí pueden consumirlas Y ya que se las cambian Ah, que hay bar Hay bar Exactamente Ok, ok El de su bebé subiendo a la rampa Inicia su experiencia Es el tiempo que ustedes gustan Ok No hay tiempo fijo Y son diferentes escenarios Muchísimas gracias Hasta luego Hasta luego Buen día Qué bien Bueno, empezamos bien Súper bien Bueno, entonces Tiene algún sentido Te dan vela Y te dan cerveza Espectacular Bien, bien, bien Y pues el recorrido Está súper bien entonces, ¿no? Estás por entrar a un lugar desconocido A un viaje que te llevará Al mundo de los muertos Solo dejas que el zempasuche Guíe tu camino Y puedas florecer Mientras miren lo sorprendente De aquel desconocido mundo En el camino Te encontrarás a los colibríes Mensajeros que llevan el alma De nuestros difuntos Para visitarnos en el mundo De los vivos ¿Estás listo? Espectacular Ay, se me puso la piel de gallina Hablando Viendo lo de Eso, lo de El colibrí y todo Ya, la verdad A ver ¿Qué hay aquí? Por ahora no veo nada Ay, como me asusten O algo me muero No mames ¿Es todo blanco? Esto parece la habitación del pánico Es como si fueras al cielo Literal ¿Verdad? Estás empezando a pillar referentes ¿Ya viste? ¿Ya viste, eh? ¡Hala! No manches, se nota bien raro, ¿verdad? Sí, o sea, literal parece que estoy En la habitación del pánico Flotando ¿No viste un tiktok donde Una película creo que es Que tiene como diferentes Cajas y va abriendo Y tiene que salir de ahí Y nunca sale A ver, salga por acá Qué bonito A ver Pero no digas qué bonito Y no me dejes pasar No manches, al dago Qué hermoso Ah, ahora entiendo ¿Qué? El Senpasuchi guiará tu camino Ah, ya Sigue el Senpasuchi, entonces Mira, ves Cada vez que pasas Se ilumina Ajá Hermoso esto, ¿eh? Me encantó Ay, amor ¿Qué? ¿Son fotos reales de gente? No manches Imaginamos ¿Qué dirías Si estuvieras aquí? Sigue escuchando Y te escribo Aunque no me contestes Me gusta creer Que me ves Y que sigues conmigo No, no me entregas Si me quedan aquí Más lloro No quiero escuchar El audio Es muy triste Ay Ay, de verdad no Dale para allá No llores No llores, amor Demasiado sensible, ¿eh? Demasiado Wow No manches, está hermoso, amor Está hermoso Los colibríes, mira La verdad está muy hermoso Miramos para que te sientes a verla Sigo escuchando tu voz Y te escribo Aunque no me contestas Me gusta que le digan mis ideas Y tu alma Y tu alma Sigue aquí Conmigo Esto es un colibríes Amén No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. guau qué hermoso qué hermoso neta muy hermoso te juro qué bonito muy bonito es súper comparado a lo que hicieron el año pasado esto de victoria es una auténtica locura y sólo vimos la mitad y la que quiere entrar pero aguas que puedes tocar el fondo te puedes matar de pequeña no te vas a tirar siempre que llevábamos a mi hermana era la excusa para meterme perfecta con ella a jugar a ver qué tal si te da los marches es honda voy y si lo creo para para allí que hay más qué guapo me recuerdo cuando era pequeño qué guapo eh estoy totalmente enterrada literal te enterraste voy a enterrarme yo mira si encuentro la cabeza de alias tenéis que dar callos like a este vídeo qué guapo eh me gusta yo quiero ahora en casa comprar bolas sí ya era una recámara de bolas ¿verdad? sí sería increíble sólo que la suciedad que yo me hice por no arrastrar los pies ah amor se acusa ahí por acá no amor es un cristal eh no ¿qué es? ah pero están nuestras cosas ahí ahorita hay otra película no eh que si no lloro prefiero las bolas vamos vengan a ver amor a dónde vamos a ver dónde nos espera el barra huevo ven el barro está hermoso ¡ah! a muchos de ellos que haber hecho esto al chrisler no 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 es un pintado mate sí no será un auto de verdad ¿no? sigue eso amor por ahí hay algo mira vamos a sentarnos ¿no? con la chela a ver si nos gusta esta chela que no nos gusta ninguna nunca está hermoso ¿verdad? mira pero le vemos con su recuerdo a ver si me gusta esta chelita la verdad chicos ¿sabes la chela que te gusta? la verdad es que no me gusta ninguna cerveza pero bueno a ver por el valor del vino huele diferente si le sabía una cerveza pero si sabe de merenda no sabe igual a todas las hermanas pues no voy a abrir esta y se lo voy a dar a alguien que le guste o de recuerdo o de recuerdo y probamos de esta ropa no le gustó no me gusta la cerveza no a mí tampoco me gusta pero no sabe tan fuerte como el resto ajá ¿verdad? pero sientes aún así sí, sí sabe el espumito de la cerveza y todo ajá no es para nosotros chicos la chela la verdad chicos voy a preguntar a ver si tienen pan de muerto a ver si les queda ¿va? voy a ver amor es que lo veo en la foto pero no lo veo en los nombres uy que culito eh mi amor son enormes sí porque son familiares ya se acabaron los tibas ah ok no había chicos no había ¿quieres seguir el recorrido? vamos a seguir vamos a la tienda ahora está muy bonita eh qué hermosa está ¿verdad? sí es muy bonita me gusta mucho es como la blazer que tú tienes o sea la blazer la bomber la bomber me gustó mucho aquella está hermosa está bien bonita voy a ver cuánto vale no lo vi ¿tú lo viste? no chicos al final no la compramos básicamente siempre nos pasa lo mismo con las chaquetas que las vemos nos gusta pero al final no las compramos nos parece una tundería porque se queda en el armario porque en Mérida hace 30 grados durante todo el año y nunca las ponemos así que nada totalmente oye ¿no te fijaste como que olía? diferente sí en diferentes salas ¿por qué? igual por lo de los aromas que entero de los chaquetas pues sí está chido eh me gustó y me gusta que se pueda estar todo el rato que quieras ahí dentro puede estar en el bar lo que quieras ponerte a ver la peli ponerte a ver la peli la venta súper bien eh me gustó mucho el recorrido está muy chido vamos a ver reformas si está tan bonito como el año pasado ahí salimos y ahí nos vamos vamos esto está hermoso mis dientes chicos ya estamos aquí el año pasado por aquí había los mexicraneos ajá que no sé si este año los pusieron o no creo que pusieron o si los pusieron en otro lado catrinas pero pusieron catrinas el año pasado había muy pocas catrinas y este año por lo que veo allá hay más al fondo así que súper bien y ya empieza todo con senpasuchi súper bien adoro eh adoro Día de Muertos te juro adoro Ciudad de México mira qué bonita esta verdad sí qué hermosa tiene como el el sombrero con como el tul ajá y hay otra totalmente diferente sí por el otro lado también estoy viendo que hay sí que yo creo que sí que cambiaron los mexicraneos con las catrinas qué te gustaban más las catrinas o los mexicraneos me gustaron los dos es que el año pasado había un poco de todo o sea había muchos más mexicanos ajá me gustaban mucho los mexicraneos se llamaban mucho la atención estaban bien bonitos qué hermosa está esta verdad tiene curvas eh sí está bien buena esta catrina no tanto como mi esposa pero ay ya qué tal qué tal ay perdón 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 perdóname ya está un gustazo muchas gracias un gusto hasta luego adiós 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 bien mamalona la moto la verdad sí hay cráneos chicos de verdad me acaba de decir al dara toda ilusionada hay cráneos pareció una niña pequeña eh literal pero si hay cráneo súper bien amor el jes me gusta más este año porque el año pasado había muchas menos catrinas que las de este año correcto ay mira lo que chulo amor hermosísimo verdad le pusieron ahí cositas yo es que de estas cosas su tecnología no entiendo pero son placas tectónicas o algo de eso tectón no sé lo que es una placa térmica o algo no sé cómo se llama qué bonitos cimpasuches mira los están todos bien gordos están bien gordotes sí nosotras compramos uno verdad nice nosotros queríamos ir cuando volvamos ya creo que va a estar pobrecito muerto verdad muerto bueno es ley de vida justo día de muertos pues tendrá que morir ay amor pues luego pero si lo compramos tenéis una foto por aquí no se triscar así que oh qué bonita pata de elefante amor la planta de la planta la planta de pata de levante más hermosa que había visto está hermosa verdad no creo la verdad se muere por el camino primero pero amor quedaría increíble está muy bonita la verdad así con maceta y todo y las piedras y estos chicos en españa se llama tangente y si ahora qué hermosos estos están bien bonitos miren esto Pues nada chicos, ya queda menos Qué hermoso está Ciudad de México Por Día de Muertos Para Día de Muertos, la verdad está muy bonito Muy hermoso, me gustó mucho Me gustó mucho lo de Victoria, fue un de allá Espectacular, me pareció brutal Y lo de John Paul está allá, pero ya no entramos No entramos, es verdad Bueno, entramos el año pasado Sí, o sea, estaba muy bonito porque era todo de cempasuche O sea, era como una cúpula Pero al final es chiquito, ¿verdad? Al final era muy chiquito Pero bueno, es todo muy guay, me gustó mucho Así que nada Con este fondo vamos a despedir Así que nada chicos, un beso enorme Los queremos y nos vemos Guapos